¿Cómo están chicos? ¿Cómo estás Antonella? Damián Odejamis los saluda. Él es mi perrito Falafel. Tiene su Instagram también. Ven, ven para acá. Tiene su Instagram también. Mira, muerde, muerde, muerde. Falafel Dog Perú. Bueno, les quería contar. En Instagram mi contenido es lo que hago el día a día. A veces estoy cocinando, haciendo un postre, trabajando aquí o cuando me mandan algo, piden un restaurante, alguna cosita o algunos restaurantes que de alguna manera están empezando y queremos darle la mano, pues entre todas las personas que crean contenidos pues hacemos algunas historias y demás y todo eso va para el Instagram. En el caso del TikTok estoy haciendo videos divertidos, los videos que se me ocurran en el momento. Ahora se me ocurrió hacer uno de un lomo saltado, así que lo subí a mi TikTok. Hice también uno por la cuarentena y el último, el penúltimo que hice fue me dejé crecer toda la barba e iba creciendo durante los 100 primeros días de la cuarentena o los tres primeros meses, perdón, y tenía la barba súper grande, súper bueno ese video. Me gustaría que lo vean y ahí le dé su corazoncito. Bueno, la verdad siempre me ha gustado grabar, tomar fotos. Soy de las personas que están ahí siempre con la cámara a la mano. En este caso mi cámara está ahí. Acá tengo, bueno es el teléfono, acá tengo otro teléfono. Ahorita les voy a hablar un poquito de esta mesa. Pero quería hablarles cómo me animé a hacer el contenido porque como les digo, siempre lo he hecho. Desde chiquito grababa, tengo videos de grabaciones súper antiguas y siempre me ha gustado. Entonces en contenido en general me gustaba hacer todo lo audiovisual. Y ahorita estoy haciendo una canción que es una canción española que se llama Resistiré que la estoy convirtiendo en vals peruano y en son, en salsa. Y ya la van a ver pronto también en mi canal de YouTube. Así que síganme también para que lo puedan ver. Bueno, la verdad, es importante conocer bien la red a la que estás yendo y al público al que estás dirigido. Y es fácil porque es tu público, el público que te sigue. Normalmente son la gente de tu edad, al menos que sea negocio, pues vas disparando por otros lados. Pero el secreto de esto es hacer contenido siempre y hacer buen contenido. Algo que quería comentarles que no me quiero olvidar es que hemos hecho la creación de estas mesitas. Hemos creado estas mesitas que se llaman las mesitas chambeadoras. Puedes encontrarlas en mi Facebook, Damián Odejamís y me hablas por inbox y ahí nos contactamos.